GORILLA GLU En los canales Videocabina Puteros que salen Indoor que entra A precio reventa Carolina no tiene bail Tiene 50 Duerme la oreja El frío del norte Más duerme esta hierba Estamos conformes Super Silver Haze Habitón o deporte Estruper Haze Ahora que te deporte Pon el Lemon Haze En tu mente resorte Tocando madera Como Marco Van Basten Rolling Master Whip al Kaiser Polen de Tanger Comerciales de Ketama Haciendo chito Prostitutas que no fuman Que quieren perico Importante Canadá Pagarás el precio Unos gramos de bananas Le cogí al fundero Los hippies triperos El negocio entero Super Skull El pájaro azul Verdes como Hulk Volaron los días Mi mente cambió Mute como esa placa de 24k Melento de Isolator Haga conquistador Conexión israelita Enemigo de State Sing with OG Rijkaard de Pint Like Johan Cruyff Proles OG A tiempo como en Liverpool Estuvo Dirk Quid Diff 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 Gracias.